En la cocina estoy descalzo, nigga, flexi Cocinando pizza en boxer siempre sexy Buso champion, pelo rojo, drippy, Messi Prende un porro, tiro oregano en la mesa Masa, salsa, queso, pizza Me rompí la pena anoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa A del horno fumo porro y el tiempo se frisa Entro rápido al encuentro, looking feco, cheesy Lo que a muchos trapas cuesta, a mi me sale easy Vacilón despreocupado, vas entrando en crisis Que Ferrari por el barrio siempre en eco-bici En mi mano tengo un par de Yeezy pero quiero mucho más la plata flippy Prende un finis pa' perder el bondi, estoy en cualquier lado perdido en la city 100% de talento, doggy, al calabo, una bomba de miti, miti Dos cadenas y la tuya es china y la del K4Rx Colpechuga, grippy No sé dónde estoy, 4 gramos en el blunt 5 lucas de bajón, que más quiere una porción No sé dónde estoy, 4 gramos en el blunt Fucking pizza de bajón, que más quiere una porción Eh, masa, salsa, queso, pizza Me rompí la veranoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa Eh, arde el horno, fumo porro y el tiempo se frisa Eh, masa, salsa, queso, pizza Me rompí la veranoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa Eh, arde el horno, fumo porro y el tiempo se frisa Ey, quines, chiquichangas Ey, this is how I drive, man Cómo me gusta la pizza Cómo me gusta la pizza